Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más al canal. Si es la primera vez que llegáis al canal, me encantaría que suscribierais para formar parte de esta familia a quien suscribirse. Y si ya lleváis algún tiempo conmigo, gracias por seguir aquí. Hoy os traigo el book haul del mes de mayo. Mayo fue un mes realmente muy bueno en cuanto a adquisiciones, no solamente porque llegaron muchos libros de parte de Vitoriales, sino también porque compré algunas maravillas. Y casi me cargo una taza. Así que vamos a empezar este super book haul con las compras. Algunos de los libros que compré durante este mes se corresponden a la trilogía completa de la materia oscura de Philip Pullman. Estos libros los encontré en una librería de segunda mano. Fue bastante curiosa la compra de estos tres ejemplares porque no tenía pensado entrar en la tienda, estaba dando simplemente un paseo y entré a curiosear a ver qué había. Encontré que dos de ellos estaban en la sección de infantil. Dije, no los voy a comprar porque están solamente dos de los tres libros y como son de círculo de lectores me costará muchísimo encontrar el tercero. Y seguí dando vueltas por la librería y en la sección de fantasía de adulto encontré el tercero. Así que fui corriendo, cogí los otros dos y ya me hice con la trilogía completa. No sé exactamente el orden en el que van, creo que Luces del Norte es el primero, creo que La Daga es el segundo y el tercero es el catalejo lacado. Si no lo recuerdo mal, creo que el orden era así. Ahora comenzamos con los envíos editoriales. De parte de B de Vlog me llega Silver, el tercer libro de los sueños de Christian Gier. Ya sabéis que soy súper fan de esta trilogía, la he disfrutado enormemente, aunque quizá un poquito menos que Viajeros en el Tiempo. Y sin ninguna duda estoy todavía intentando decidirme cuál es la mejor de las tres portadas. Ya recordaréis que la primera es en negro, la segunda es en un verde azulado y esta es totalmente plata metalizada. Es increíble, es bestial esta portada y estoy muy enamorada de los libros. También de parte de B de Vlog me llega la nueva apuesta de Kare Santos, que es el primer libro de la trilogía de Eblus, que es El dueño de las sombras. Kare Santos ha formado parte de mi infancia. Fue un total honor y de verdad una emoción grande conocerla en el encuentro de Ediciones B y poder charlar con ella y poder comentarle lo que significó para mí uno de sus libros en particular. Y Josu y Mai me han recomendado muchísimo que lea esta trilogía, sobre todo que el primer libro Josu me ha dicho que es totalmente escrito para mí, así que tengo ganas de hincarle el diente a la nueva historia de Kare Santos y ya os compartiré mi opinión. Y del sello Crossbox de Planeta me llega Corte de Rosas y Espinas de Sara J. Mas. Este libro ha formado parte de una lectura conjunta que he realizado con algunos booktubers y apenas hace un día que lo terminé y estoy súper emocionada. Este libro me ha gustado bastante, si no recuerdo mal lo he puntuado con 4 estrellas sobre 5 y es una gran, gran recomendación. Os extenderé un poquito más en la reseña porque nos divide la realidad en el mundo de los humanos y el mundo de los inmortales de los Five. Sobre todo darle un gran, gran aplauso por la protagonista femenina de esta historia porque ha sido sensacional. Una cosa que es memorable de esta historia es el inicio de los capítulos, me ha parecido realmente muy, muy bonito y trabajado, una gran lectura y ya os hablaré un poquito más de ella. De parte del sello PUC me llega Nosotros después de las 12 de Laia Soler. Será mi primera incursión también en los mundos de Laia, tengo ganas de conocer por fin su narrativa. Es el primer ejemplar de Laia que consigo también firmado por ella, fuiste su encanto, así que muchísimas gracias por dedicarme el libro. Me ha sorprendido bastante la extensión porque apenas llega a las 320 páginas, así que creo que será una lectura súper amena pero que tengo mucha ilusión de conocer. Yo, Simon, Homo Sapiens de Becky Albertalli. Es la autora de las publicaciones del sello PUC. Voy a confesaros que no sabía absolutamente nada de este libro, pero que de verdad consiguió captar mi atención cuando llegó con un paquete lleno de oreos. Oreos, no hay cosa que me pueda gustar más en el mundo después de los flacasitos que las oreo. Así que ya se ha ganado como un hueco importante entre mis próximas lecturas. 282 páginas serán suficientes para enamorarme de esta historia, así que ya os contaré un poquito más. De Titania me llegaron dos novedades. La primera de ellas es 33 razones para volver a verte de Alice Kellen. Es la segunda novela de la autora que leo y me ha parecido mil veces más sensacional que la primera. Si la primera ya me gustó, esta podéis imaginaros lo que he sentido al leerla. Quiero dar un aplauso enorme a la autora, ya no solamente por la trama tan adictiva que has creado, sino también por los personajes que envuelven estas páginas. Sinceramente, el personaje femenino ha sido uno de los mejores que he leído en cuanto a desarrollo dentro de la literatura juvenil y sobre todo esa coherencia que mantiene a lo largo de toda la trama respecto a su rechazo absoluto por el amor. Me ha encantado este libro y de verdad os lo recomiendo. Otra de las historias de María Martínez se cuela en mis estanterías con Rompiendo las reglas. Es la segunda parte de la trilogía que comenzó con Cruzando los límites, continúa con Rompiendo las normas y la tercera parte está todavía pendiente de escribir por parte de la autora, pero ya nos ha dado muchos indicios en esta historia sobre quiénes serán los próximos personajes. María Martínez sin ninguna duda se ha convertido en una de mis autoras nacionales favoritas y por excelencia del género John Adult. La verdad es que he disfrutado muchísimo de esta historia, se lee solo, de verdad, solo. Os empezáis el libro y es que no vais a poder parar. La leyenda del hechicero, el aprendiz de Taran Mataru, creo que lo he pronunciado bien, publicado por la editorial Planeta. Había leído reseñas a través de Goodreads sobre esta publicación y la verdad es que la ponían por las nubes, que había sido un increíble bestseller en otros países y a mí esas cosas me pican la curiosidad porque tengo que admitir que no todos los libros que funcionan en otros países aquí saben funcionar o que quizá las tramas no nos enganchan tanto como lo hacen allí. Así que cuando veo un libro con tan alta puntuación me pica la curiosidad y de verdad quiero saber si es tan bueno como la gente dice o si al menos a mí me parece tan bueno. Porque siempre recordemos, chicos, que las opiniones sobre los libros son sumamente subjetivas. Así que la nueva apuesta de Planeta llega en tapa dura y con sobrecubiertas. La verdad es que me acabo de dar cuenta de que la parte interior de la sobrecubierta es un impresionante mapa en color naranja brillante a juego con los colores de las solapas. Impresionante y el libro por dentro es así. Muy, muy bonita la presentación. Bueno, hasta aquí ha llegado el book haul del mes de mayo. Espero que os hayan gustado todos los libros que os traigo hoy. Me encantaría que me dijerais en la cajita de comentarios cuáles han sido vuestras nuevas adquisiciones, que es lo nuevo que habéis leído. Y como siempre os animo a que os suscribáis al canal y me sigáis en las redes sociales. Os mando miles y miles de besos. Chao.